Un policía de Albuquerque, Nuevo México, salvó a una mujer que intentó saltar de un puente. Aunque al principio había logrado calmarla, ella de pronto se escapó de la patrulla e intentó saltar al vacío. Tras rescatarla, la llevó al hospital donde ella recibirá tratamiento psiquiátrico. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.